Más de 30 capturas, varios vehículos recuperados, incautación de armas de fuego y munición, entre otros, son los resultados de los operativos realizados por las autoridades en vías del Valle del Cauca. Gracias al trabajo interinstitucional realizado con el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, personal de las especialidades de la Policía Valle, personal del Ejército Nacional y personal de Tránsito Municipal, mediante planes preventivos y operativos realizados, se lograron resultados positivos en el departamento. Es así como se llevaron a cabo 37 capturas por diferentes delitos, 10 vehículos recuperados, entre ellos 8 motocicletas y 2 automotores, incautadas 6 armas de fuego, 21 cartuchos, 6 celulares también se incautaron, 8 vehículos inmovilizados, 321.848 estupefacientes incautados y 123 comparendos de tránsito se impartieron. Con estos resultados, las autoridades en el Valle del Cauca logran disminuir el actuar delincuencial en las vías y municipios del departamento.